Ya pasaron más de tres meses y el actor Toño Mauri sigue hospitalizado. Hoy su familia ya se recuperó, pero lamentablemente a Toño se le han complicado varias cosas. La salud del actor ha estado en constantes cambios, pero al parecer durante estos días hubo muchos más problemas. Fue a mediados del mes de junio que se anunciaba que el actor Toño Mauri había dado positivo al padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Y a pesar de que ya han pasado varios meses, el actor de 55 años sigue sin recuperarse. Tres meses después de su diagnóstico, se ha dado a conocer que hasta fue internado de emergencia, ya que tuvo varias complicaciones y lo llevaron a un hospital que se encuentra en Miami. Todo parece indicar que tuvo días muy difíciles, pues hasta estuvo cuatro días en terapia intensiva. Esto debido a que sus pulmones se inflamaron. Y esto lo dio a conocer su propia hermana Graciela. La buena noticia aquí es que toda su familia ya se recuperó. Tanto su esposa Carla Alemán, como sus hijos Antonio y Carla, no se vieron en la necesidad de acudir al hospital. Recientemente a través del programa Con Permiso, Marta Figueroa le quiso mandar un mensaje a su compañero, comentando que el actor todavía permanecerá más días en el hospital. En este programa Marta indicó, Hablando de este padecimiento, yo quiero mandarle un abrazo muy fuerte a Antonio Mauri. Sigue en el hospital, lleva tres meses y no ha podido salir porque se le han ido complicando cosas. A mediados del mes de junio, era el mismo Antonio Mauri quien afirmaba que estaba en aislamiento, en su domicilio en Miami junto con toda su familia, debido a que todos tenían este padecimiento. A través de una entrevista para el programa Venga la Alegría, en ese momento, él dijo que no sabía dónde se había contagiado, porque al inicio pensaban que era una simple gripa, ya que ellos se habían cuidado muchísimo y estaban sin salir. En esa misma entrevista, Toño había asegurado que este padecimiento es muy raro, ya que en algunos días él no había tenido ningún síntoma, pero que otros había perdido totalmente el sentido del gusto, del olfato había tenido dolor de cuerpo, y a veces dolor de cabeza. Casi a finales del mes de julio, la hermana del actor, Graciela, le había contado a medios de comunicación que el actor se había sometido a un tratamiento con plasma, al cual había respondido positivamente, pero que a pesar de esto, él no podía regresar a casa. En ese momento Graciela mencionó que Toño se encontraba de muy buen humor, totalmente refugiado en la fe, y contando con todo el apoyo de sus amigos y seres queridos. En ese momento Graciela había mencionado que todavía no tenían fecha para que el actor saliera del hospital, y hoy, ya que estamos a punto de terminar septiembre, sigue la misma historia. De verdad esperamos que el actor se pueda recuperar y que pronto tengamos muy buenas noticias sobre él. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un mensaje de ánimo para el actor Toño Mauri. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que activar la campana de notificaciones, para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. De igual manera te invito a que nos sigas en nuestra página en Facebook, estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día, cuídate mucho por favor, nos vemos muy pronto. Bye.